Los elefantes viven en constante peligro, en especial por culpa de los humanos. Los cazan por el marfil de sus colmillos o los someten a malos tratos para que entretengan a los humanos en lugares turísticos o en circos. ¿Ha visto a los turistas que van a países del sudeste asiático montados sobre un elefante? Otros se bañan con ellos, los alimentan, juegan fútbol y hasta pintan cuadros. Pero detrás de esa atracción turística se esconde una práctica ruin contra esos animales. ¿Sabía que por naturaleza un elefante no obedece? Solo se somete para sobrevivir. Toda esa diversión oculta el sufrimiento que padecen estos animales para ser amaestrados. El sufrimiento empieza desde que son bebés, pues los domadores prefieren entrenarlos desde temprana edad. Por eso los separan de sus madres y luego los encierran en espacios estrechos amarrados con cuerdas y cadenas. Para que hagan caso, durante meses o años los chuzan con varillas afiladas hasta hacerlos sangrar. Los entrenadores dicen que el maltrato es la forma para que aprendan, por eso les quitan la comida y los golpean. Entonces al final el elefante termina sometiéndose al domador para evitar el dolor. En Tailandia hay cerca de 3.000 elefantes usados para el turismo. Ante el cierre de fronteras por el coronavirus, esta industria quedó en la ruina y a muchos elefantes los dejaron abandonados y sin comida. Aproximadamente 1.000 lograron escapar y regresaron a la selva en una oleada migratoria sin precedentes. Los ecologistas piden que después de la pandemia no usen más elefantes para el turismo, pues según las leyes de estos países, después de que el elefante es domesticado ya no lo protege las autoridades. Hay quienes sueñan tener una foto como esta. Y aunque parece un sueño, es en realidad la peor pesadilla para un animal que nació para ser libre, ¿no?